¿De quién se trata justamente este joven y justamente qué es lo que está detrás de esta caída en el mundo cripto? Hay obviamente muchas cosas que hay que tratar de entender y para eso vamos a apelar, por supuesto, a toda la sabiduría de Ariel Scaltier, que es director de la diplomatura de blockchain de la UCEMA y experto en criptomonedas. Ariel, te saluda a Darío Mirraji. Hola Darío, mucho gusto, gracias por invitarme. No, gracias a vos Ariel. A ver, ¿qué era, no sé si podés seguir hablando en presente, FTX y por qué se termina declarando en quiebra? Bueno, FTX era un exchange, en particular el segundo, como vos bien describiste, más grande del mundo después de Binance. Un exchange para la gente que no está acostumbrada a cripto es un lugar donde vos depositás tus pesos, tus dólares, tus euros. A cambio obtenés otro activo que es una criptomoneda, por eso se llama exchange. Y dentro de ese exchange vos podés operar en el mundo cripto, intercambiando tu cripto por otras, Bitcoin por Ether, USDC que sería el dólar cripto por Bitcoin o lo que sea. Y también podés usar el sistema financiero cripto, pedir préstamos o poner tu plata en stacking, se llama, que es como un plazo fijo de criptos. Y a partir de ahí obtener tus resultados como en cualquier cripto. Pero es importante entender que en el mundo cripto hay muchas categorías, ¿no? Tenés lo que llamamos los exchanges centralizados, como este, como FTX, y tenés los exchanges descentralizados. En los exchanges centralizados, que es el caso que nos ocupa hoy, hay un dueño. Vos tenés que confiar en ese tercero, por ejemplo en Sam y su banda, porque ya no podemos decir equipo, y que van a cuidar tus activos, lo mismo que haces cuando depositás tu plata en un banco, ¿no? O en una financiera o en donde sea, vos le cedés tus activos a alguien y suponés que te los están cuidando. En este caso se dieron dos efectos. El que bien vos describís, que se utilizó plata de los depositantes de ese exchange para financiar a la MEDA, que era otra compañía del grupo. Y por otro lado se hizo una jugada, por así decir, que fue que emitir cada moneda puede o no tener respaldo. Eso depende del tipo de modelo que se use. Pero FTX tenía su propia moneda, que ellos emitían. Es como que un banco, ponele, no sé, no quiero dar nombres, pero ponele un banco americano, el banco PP, emite su propia moneda y dice, bueno, yo con esa moneda te hago socio de este banco. Y esa moneda va creciendo de valor y la gente la adquiere, y es como que adquiere una acción de ese banco, ¿está bien? Pero esa moneda la emite el propio exchange. En este caso emitieron una moneda, que era la del propio exchange, pero lo que hicieron fue utilizar su propia moneda como colateral para pedir préstamos. Es decir, que emití una moneda que no tenía respaldo, la uso como colateral y pido plata prestada. Cuando se empieza a descubrir todas estas maniobras, obviamente esos préstamos con una moneda que vale cero se autoliquidan, se empieza a perder, digamos, la liquidez, se produce una corrida, y bueno, y el desastre que hoy tenemos. Aclaro que la compañía que entró totalmente en default es la compañía internacional, no la compañía FTX americana, porque estaba dividida entre Bahamas y Estados Unidos. Pero bueno, la realidad es que muchos honestos pequeños inversores, y algunos muy grandes también, perdieron absolutamente todo. Claro, claro, ¿no? Y entre ellos, lo dije, había gente muy famosa, porque entre otras cosas era un personaje de un perfil muy alto, que había, tenía, digo, Shaquille O'Neal, Stephen Curry, estrellas de la NBA que promocionaban la marca, pero que también estaban entre los clientes, porque se trataba de una persona que había adquirido un perfil muy alto. Ahora, ¿es lo que hizo, califica como una estafa, es un error, es un descuido? ¿Cómo lo calificarías? Yo creo que es un conjunto de malas prácticas, ¿no? Los que estamos en el mundo cripto, a diferencia de lo que muchos piensan, es todo lo contrario a lo que pasó con FTX. El mundo cripto es transparencia, es descentralización, es auditoría pública, etc. Acá fallaron, por un lado, los auditores, sin duda, fallaron los controles de protección a los inversionistas, hubo un alto grado de deshonestidad por parte del equipo de FTX en ocultar, digamos, la forma en que invertían los activos de los clientes. Hubo mucho desconocimiento de parte del público, que no está muy entrenado en el mundo cripto, y creyó cosas que si uno revisaba los contratos, los códigos, etc., podía percibir, pero también, digamos, es parte de una depuración en un mercado, digamos, que le pega a todos, pero tampoco es tan grave. Esto, digamos, desde el mundo cripto, digamos, vos ahí ponías la evaluación del Bitcoin, si bien el Bitcoin venía bajando de valor, vos pusiste la curva un año, si ponemos la curva de 5 años, digamos, hace 5 años el Bitcoin valía 2.500 o 3.000 dólares, ¿no? Depende del lado de la curva que uno se pare, puede ser algo extremadamente bueno, que valga 10.000 o extremadamente mal. Una descapitalización del 74% en un año es una cosa muy fuerte, digo, en cualquier activo. Sí, sí, pero pasó en muchos activos, no solo en cripto, ¿no? Si ves las acciones de Facebook, si ves la devaluación del dólar, digamos, estamos viviendo un momento muy restrictivo para activos de alta volatilidad, y más ahora con el aumento de las tasas en Estados Unidos, digamos, ¿no?, hay un parate y hay una transmisión de valor desde activos más volátiles hacia activos menos volátiles, pero es importante entender que cripto tiene mucho más que ver con tecnología que con la especulación, ¿no? Hay muchísimos proyectos en el mundo, quizás mil veces el valor de FTX trabajando en modelos descentralizados, pero bueno, esto es muy malo, es muy malo, porque, digamos, el inversor individual no tiene por qué poder diferencial tanto la paja del trigo de proyectos buenos o no, y este proyecto tenía mucha exposición global, y creo que lo que da una señal también es que los exchange centralizados no son entidades que pueden hacer lo que quieran, ¿ok? Los exchange centralizados necesitan regulación, los reguladores tampoco se están metiendo a la velocidad que se tienen que meter, no entienden muy bien cómo funciona o no quieren meterse mucho. Yo sé que hay muchos proyectos de reguladores, incluso en Argentina, que están tratando de entender cuál es la forma de asegurar que los inversores individuales no sufran este tipo de estafas. Y principalmente la forma de hacerlo es obligando a los exchange centralizados a demostrar la prueba de reserva, ¿no? Que digan que tienen en activos criptos lo que dicen tener y que no puedan usar esos activos para inversiones riesgosas que pongan en riesgo, lamentablemente, ese es repetitivo el capital de sus inversores. Pero eso se está trabajando y mucho. Ahora, Ariel, vos decías antes, bueno, no es algo especulativo, tiene mucho más que ver con la tecnología. Ahora, lo que a mí me cuesta ver, haciendo absolutamente un lego en la materia, pero lo que me cuesta ver desde afuera es, bueno, ¿cómo no es especulativo algo que no me queda claro en qué se invierte y cuál es el valor que se crea? Porque, digo, el que invierte, por ejemplo, en las acciones de una empresa, uno está diciendo, bueno, porque se cree que esta empresa va a aumentar su valor porque produce, no sé, autos, celulares o lo que sea, y entonces, en base a eso, hay una estimación de cuánto puede aumentar o disminuir el valor de esa empresa, pero se trata de una empresa que crea valor. No me queda claro el que va y compra cripto esperando justamente obtener una ganancia que no tenga que ver justamente con la especulación de, bueno, como todos creemos que va a subir el valor, compramos y por ahí después se termina pasando que explota la burbuja. No, perfecto. Hay muchos tipos de criptoactivos. Eso también es importante. Vos tenés criptoactivos nativos, como el Bitcoin o el Ether, que son, que representan un sistema, ¿no? Así como vos podrías haber comprado hace muchos años Windows o iOS o Android, hoy podés comprar Bitcoin, Ether, Cardano o Algorand. Digamos, son plataformas, son blockchain. No existe una sola blockchain. Existen muchas blockchains. Y cada blockchain tiene características particulares y sirven para hacer distintas cosas. Después tenés criptoactivos que representan valores del mundo real, como el caso de UDC, UDT, que representan dólares, por ejemplo. Entonces, lo que haces es utilizar ese valor en forma de cripto para poder utilizar las ventajas de los criptoactivos. Y después tenés valores que representan otros activos reales, como Agrotoken, que representa soja, maíz y trigo, como token que representan acciones de compañías, etc. y que utilizan la tecnología de blockchain, que trae muchos beneficios en términos de eficiencia, desintermediación y transacciones. El problema, como en todo, en finanzas, es el desconocimiento. Entonces, yo creo que uno de los principales deficiencias que tiene hoy el sistema cripto es no poder, quizás, trasladar todo ese conocimiento. Y, por otro lado, la volatilidad tampoco es mala, ¿no? La volatilidad hace... Nadie compraría un activo no volátil, porque no podría ni ganar ni perder. La volatilidad tiene que ver con el riesgo que uno quiere asumir. Si uno confía en una tecnología, digamos, si a vos te dan la opción de invertir en 1998 en Windows o en Android o en Google, quizás hubieras tenido muchos temores porque no sabía si esa era la tecnología que iba finalmente a dominar una categoría. Bueno, lo mismo está pasando en cripto y, digamos, hay un caso particular que es el Bitcoin, que tiene una idea de separar la moneda del Estado como principal valor. Y, bueno, eso es algo en lo que vos podés creer o no. Y después tenés otros criptoactivos, como el Ether, te decía Cardano, Algorand, etc., que representan los nuevos Google, los nuevos Windows, y uno también puede creer o no en eso. Pero al fin del día, si uno tiene educación y sabe cuáles son los riesgos y protege correctamente sus activos, no debería tener ningún problema. El caso de los exchanges centralizados, donde uno no tiene sus activos, sino que se los delega a un tercero, bueno, hay que ver a quién se los delega, ¿no? Como en todo en la vida. En este caso, a una banda de delincuentes, básicamente. Ariel Escaliter, te agradecemos un montón por este tiempo con News. Bueno, a disposición. Gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.